El rostro de esta mujer fue uno de los primeros símbolos de la guerra en Ucrania. Su cara estuvo en las portadas de periódicos de todo el mundo. Un año después, esta maestra, ahora refugiada, recuerda como si fuera hoy lo que ocurrió esa noche. Oí un ruido sordo y vi cómo la ventana se estrellaba contra la pared. Entonces todo voló hacia mí. Se sintió como un sueño o algo terrorífico. Y luego, cuando estaba cubierta por vidrios, todo quedó en un silencio absoluto durante 10 segundos. Y entonces escuché gritos. Eran los gritos de las personas heridas. El edificio de Olena, en Chugev, en el este de Ucrania, fue alcanzado por un misil el primer día de la invasión. Varios habitantes murieron y muchos otros resultaron heridos. La casa está completamente destruida. No hay ventanas ni puertas. Una puerta incluso salió volando. Hasta el suelo fue completamente arrancado. Tengo mucha suerte. Debo de tener un ángel de la guarda muy fuerte para haber sobrevivido. Olena vive ahora en Polonia, como millones de otros refugiados ucranianos. Ha sido sometida a cuatro operaciones para curar sus heridas. Tras la difusión de su foto, recibió muchos mensajes de apoyo. Resultó que mi foto fue la primera en convertirse en una especie de símbolo de la guerra en Ucrania. Es, por supuesto, una carga muy pesada. Comprendo que cuando las mujeres o las personas ganan concursos de belleza, cuando todo el mundo las conoce, es una forma bonita de fama. Pero este tipo de popularidad es, en realidad, una carga muy pesada. Olena también fue objeto de una campaña de desinformación en Rusia. En Rusia no creían que yo fuera yo. Dijeron que era una actriz, que había sido una explosión de gas en Manitogorsk, que era Donetsk, que mi sangre no era sangre, sino jugo de granada. En Rusia se emitieron todo tipo de videos falsos en RTR1, RTR24. Todos los canales de televisión rusos mostraban mi foto, mi casa, pero todos me presentaban de forma diferente. Sus fotos han dado la vuelta al mundo e inspirado a artistas como este muralista en Buenos Aires. Desde que resultó herida, Olena ha recaudado fondos y recibido donaciones. Asegura que cada centavo fue destinado a ayudar a Ucrania. Ahora quiere crear una fundación para ayudar a los huérfanos de la guerra y sueña con poder volver algún día a su hogar.